Hola amigos, sean bienvenidos a Vive la Feria Y bueno amigos, me encuentro aquí en la plaza principal de Calvillo donde a mis espaldas se encuentra lo que es el pabellón del destilado que como todos saben, cada fin de semana se ponen los artesanos de aquí del municipio Y bueno amigos, si les encanta tanto la pizza como a mí pues los invito a que me acompañen a un lugar nuevo llamado La Tragonera que por cierto, me van a dejar que yo haga mi propia pizza así que acompáñenme Y bueno chicos, ya me encuentro aquí en la cocina de La Tragonera con mi amigo Memo que él va a ser quien me va a ayudar a realizar la pizza ranchera así que manos a la obra A ver Guillermo, ¿y cuál es el primer paso? Pues para empezar El primer paso es tomar la porción, aquí ya la tenemos para empezar a hacer tu pizza hay que ponerle suficiente harina tomas el rodillo y hay que empezar a aplanar la masa hasta que tengas una figura redonda, delgada para que puedas hacer tu pizza Agarra mi rodillito Como cuanta ¿Sí está bien? ¿O más? Poquita más Hay que tomar la masa y voltearla Tiene en mente, se está bien pegada ¿No importa que se haya pegado poquita? ¿Y la volteo así? La volteas y le pones más salida Híjole, ¿por qué se pega? ¿Pero no? Sí, por favor ¡Ay, se parte! Bueno, aquí Guillermo ya me está ayudando a hacer bien la forma de mi pizza porque sinceramente no me sale muy bien ¡Uy, mi pizza! Pones la salsa a tu gusto A mi gusto Ahora continúo, voy a ponerle la salsa que aquí Memo me dice que a mi gusto, así que Puedes ponerle más y ya nada más la vas creando Y de este lado tenemos los ingredientes de la pizza ranchera Ajá Si gustas puedes ponerle un poco de queso en la base Le voy a poner quesito ¡Ay, ay, ay! Perdón ¿Qué le voy a poner? Pues la pizza ranchera lleva chiles güeros cebolla asada y carne molida frita Bueno, yo voy a empezar poniéndole los chilitos güeritos porque la pizza ranchera Esto lleva Bueno, ahora continúo para ponerle la cebollita asada Procedo a ponerle la carne ¿Esta carne es nada más carne molida? Sí, es carne molida frita Y ahora me paso a ponerle más quesito Ya tiene todos los ingredientes mi pizza ranchera Ahora sí, meterla al horno ¡Ay, está bien caliente! Sí, mejor Solo cinco minutos va a estar dentro del horno Muy poquito tiempo, ¿verdad? Bueno, ya pasaron cinco minutos Ya está mi obra maestra Así que vamos a ver qué tal quedó ¡Tarán! Ahora sigue cortar mi pizza en ocho rebanadas Con esta herramienta ¡Ay, caray! Ya me fui chueca ¡Listo mi pizza! Con pedazos chuecos ¡Bravo! Y bueno amigos, me encuentro aquí con mi amigo Sergio Que es el bartender de aquí de La Tragonera Y hoy va a realizar un granizado de frutos rojos A ver Sergio, ¿pero qué lleva la bebida? Cuéntanos Bueno, esta bebida se prepara a base de frambuesa Mora azul, zarzamora y fresa Va con hielo y pues se muele todo junto Para conseguir ese efecto de granizado ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Y ya terminamos de hacer la pizza Obviamente ahora ya vamos a degustar La maravillosa pizza ranchera que me fabriqué Con la ayuda de Memo, obviamente Así que, pues a probarla Ahí le va Ahí está, pues a probarla, ¿verdad? No es por presumir, pero me quedó bien rica ¿Qué onda Guillermo? ¿Sí o no? Sí, próximamente te contrataré de cocinera ¿Eh? Ya tengo trabajo Oye, Memo, y cuéntanos un poquito más Y la verdad es que tengo mucha curiosidad ¿Por qué La Tragonera? Bueno, La Tragonera surgió de una reunión con unos amigos Estábamos pensando diferentes opciones de nombre Y pues se me vino a la mente algo relacionado con comer Que fuera pegajoso y fácil de recordar Y pues quedó La Tragonera, por decir, una forma de comer mucho Ok, no, pero la verdad sí está padre el nombre Y bien, este, ya sabemos que tú vendes pizza Pero, ¿qué tipo de pizzas vendes? Y aparte, ¿qué otro platillo ofreces? Tenemos este pizza, las pizzas básicas que es peperoni, hawaiana, mexicana Tenemos pizza de cinco quesos, la pizza mediterránea, vegetariana, la ranchera También tenemos lo que son alitas de diferentes salsas Tenemos boneless, que es pechuga de pollo empanizada Nuggets, tenemos papas estilo Tragonera Tenemos la pizzadilla, que es el mismo procedimiento que la pizza Solo que estaba doblada como una quesadilla, perdón Y es para una persona Oye, mami, ¿cómo nos podemos desatorar a la pizza? ¿Qué bebidas ofrece? Tenemos lo que son refrescos, los granizados de frutos rojos, fresa y mango Limonada, naranjada Tenemos cerveza convencional, tenemos la cerveza artesanal Tenemos también lo que son micheladas y gringas Y té helado, té caliente, café Oye, mami, ¿algo que quieras agregar? ¿Algo que quieras decirle a las personas? Bueno, pues nada más quiero decirles que los esperamos aquí en La Tragonera Estamos de lunes a domingo A partir de las tres de la tarde hasta las once de la noche Estamos a un costado de la iglesia Donde podemos apreciar la cúpula Por calle Zaragoza, número 100, interior 4, en la casona de Lara Y amigos, no olviden visitar La Tragonera Y yo, pues ya cociné, ya comí, ya bebí y ya me fui ¡Adiós!